UNA C dye en la naturaleza Ellos se encuentran como un enemigo Ese es el maldito De la naturaleza Fue un maldito Paz Tiene que ser La lluvia de la naturaleza Si te vas a poner la camiseta Esto te va a decir Esto te va a decir Esto me da miedo Eh... El día está raro Para que pueda llover cualquier momento Está muy raro